Un tiempo en que yo andaba muy lejos ya de mi patria Encontré una morenita, era tan linda y bonita Yo le pregunté su origen para conquistarla más Ella me dijo yo vengo de allá de la única tierra Un tiempo en que yo andaba muy lejos ya de mi patria Encontré una morenita, era tan linda y bonita Yo le pregunté su origen para conquistarla más Ella me dijo yo vengo de allá de la única tierra Enviamos un cordial un saludo a nuestra gente que se encuentra en la Unión Americana Era especial para el estado de Virginia, Tennessee y California Yo le dije que la quiero, ella me correspondió Ahora que ya la tengo, me vuelvo feliz con ella Ahora yo estoy muy contento con mi linda morenita Ahora yo estoy en mis brazos y doy todo mi cariño Yo le dije que la quiero, ella me correspondió Ahora que ya la tengo, me vuelvo feliz con ella Ahora yo estoy muy contento con mi linda morenita Ahora estoy en mis brazos y doy todo mi cariño Así que la verdadera, todo mi cariño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!